¡Ay! ¡Qué triste estoy, verdad, Dios! Me cansé de rogarle, me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme, ya lo te quiero Yo sentí que mi vida Se perdí en un abismo Profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Su amor Bueno muchachos Se acabó la tristeza Siéntese copa Ah, cómo andaba Estar jugando Gracias Gracias Gracias